La Biblia Fiel y Verdadera 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia Fiel y Verdadera 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 ¡Aleluya! 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 La Biblia Fiel y Verdadera 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 que está golpeando su vida desde el vientre es como si hubiera venido un desventaja y de eso les quiero hablar yo hoy de que hay cosas con las que tú has estado luchando fuertemente eres hijo de Dios tienes tiempo de ser cristiano te lo has ministrado lo has puesto a los pies de Cristo has hecho la lucha has batallado pero regresas y reincides con el mismo problema porque eso te está afectando de nacimiento en pecado dice él me concibió mi madre se cree que él fue fruto de un adulterio de una fornicación y cuando la Biblia habla de iniquidad y esto es para los que no lo saben el pecado puede ir escalando empieza siendo una transgresión las letras que están en amarillo las palabras que están en amarillo empieza siendo una transgresión se convierte en un pecado y luego termina siendo una iniquidad el salmo 32 el salmo 32 de los versos 1 al 2 nos da una gráfica de la evolución del pecado en donde dice cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño la primera parte que es la transgresión nos habla acerca no se preocupe ahí está todavía de un accidente involuntario la segunda nos habla de una de la práctica de esa transgresión la práctica de una transgresión se convierte en pecado y el último nos habla de una iniquidad que es cuando a la persona ya no le importa porque iniquo significa sin ley ese es alguien que ya no se sujeta ya no quiere autoridad sobre él ya no le importa lo que está haciendo yo les he hablado de esto muchas veces ¿verdad que sí? ya lo tenemos bien aprendido la transgresión es un pecado al cuerpo el pecado es un pecado al alma y la iniquidad es un pecado al espíritu de uno de los tres el único que se puede pasar a los hijos en la siguiente generación es la iniquidad se pasa como una herencia por eso es que David dijo en iniquidad fui formado amén el señor había dicho a Israel yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos yo visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero lo que visita es la iniquidad bueno eso es una introducción de lo que todos conocen entonces he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre David estaba entendiendo en ese momento porque a él le había pasado todo lo que le había pasado en su vida resulta que él tenía un problema con las faldas ¿cuántos saben eso? a David le gustaban las chicas vaya que no lo usaban los chicos pero le gustaban las chicas y él cometió pecados bien graves de tal cuenta que le gustaba la esposa de uno de sus guardaespaldas que se llamaba Urias y un día la cortejó y tuvo relaciones con él y la embarazó fíjese que tremendo entonces vino él y dijo voy a mandar a llamar a mi guardaespaldas porque él estaba peleando en la batalla en la guerra el guardaespaldas de él y que duerma con la esposa y decimos que el niño es de él fíjese que le estoy hablando de David el dulce cantor de Israel el hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios dice la Biblia pero no había podido vencer algo que lo había afectado desde el vientre de su madre por eso es que hoy vamos a ir a eso vamos a ir directamente a qué pasó cuando tú estabas en el vientre de tu mamá porque esos son los obstáculos más difícil de librar para nosotros y usted va a empezar a diferenciar en su mente pero por qué por qué a mí me pasa esto y yo no puedo vencer esto por qué qué pasó conmigo mientras yo estaba en el vientre de mi madre entonces él guardaespaldas de él era tan fiel con él que cuando él lo manda a llamar y le dice ve a tu casa él no quiso entrar a estar con su esposa sino que durmió afuera porque él pensaba sin duda que los demás sí estaban en la batalla y por qué él iba a tener más ventajas que los otros entonces vino David y lo emborrachó le adjudico el niño a él o se lo adjudico y bien bolo lo mandó a dormir con la esposa y él no durmió con ella entonces no tuvo más remedio que matarlo imagínese usted hizo una carta en donde decía el portador de la presente cuando esté lo más duro de la batalla me hace favor de ponerlo en la parte más difícil en donde van los hombres más valientes y él para poder matar a ese hombre porque lo mató y la carta la llevaba él mismo él llevaba la misiva y se la entregó al que estaba allá el jefe del ejército y él lo puso al frente de la batalla con un grupo de hombres porque ni modo que lo iba a mandar él solo mucho color entonces murieron varias personas por el bebé de David la mujer terminó su gestación y el niño murió porque ese era un niño producto del pecado pero mire aquí lo que le dice entonces cuando un día llega el profeta que es esta parte siempre capítulo 51 pero ya en el verso 1 dice para el director del coro salmo de David cuando después que se llegó a Bethsabé el profeta Natán lo visitó ya ve que estaba hablando del mismo caso después de que el profeta llega y lo confronta y le dice mira le dice fíjate que hay un hombre rico que tiene muchas corderitas y muchas vacas mucho ganado yo se lo estoy parafraseando y podía él disponer de todo ese ganado que tenía pero a él le gustaba la corderita de un señor que solo esa corderita tenía entonces vino un visitante de camino al hombre rico e incitó a ese hombre para que se comieran esa corderita y el hombre rico tomó posesión de la corderita de la única que el otro tenía y se la comió entonces David se enfureció y dijo que esa persona tenía que pagar cuatro veces lo que había hecho y no sabía que estaba dictando sentencia contra el mismo porque el que se comió a Bezabé fue él entonces el profeta le dice el tal eres tú y entonces después de que él lo visitó y le dio esa sentencia y David pierde cuatro hijos porque él dijo que cuatro veces ten piedad de mí oh Dios era el canto que él empezó él se quedó en su habitación tocando su arpa me lo imagino yo no me voy a pedir la citada y le empezó a cantar a Dios triste por haberle fallado porque el profeta lo desenmascaró en público y le dijo ten piedad de mí Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones y en el versículo cinco le dice yo nací en iniquidad en pecado me concibió mi mamá yo soy producto del adulterio estaba diciendo él por eso fui arrastrado a un adulterio cuando un profeta verdadero de Dios lleva una atmósfera profética y habla contigo se te revela cuál es el génesis de tu problema génesis significa inicio cuál dónde empezó el problema nosotros necesitamos saber dónde empezó el problema necesitamos identificar si fue desde el vientre materno y que quizás sea por eso que no hemos podido vencer algunas cosas los doctores le dicen enfermedades congénitas ya en el plano natural cuando una enfermedad es de nacimiento ellos le llaman congénito significa que nace ya con la persona que es natural y no aprendido eso es eso es lo que decía un diccionario otro diccionario decía que se produce en la fase embrionaria o de gestación de un ser vivo y en biología dice que se presenta durante el periodo de gestación y puede ser hereditaria o no todos aquí hemos tenido que librar con batallas y luchas algunos hemos ido saliendo exitosos de ellas pero otros hemos estado recurriendo y recurriendo y recurriendo en el mismo pecado en la misma iniquidad y Dios hoy nos quiere dar la salida ¿cuántas la quieren? entonces lo importante es que usted reconozca la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía dándonos a entender con esto que el plano material es figura del plano espiritual y si en el plano terrenal o natural hay enfermedades congénitas en el cuerpo en el alma también pueden venir enfermedades congénitas en el espíritu también pueden venir enfermedades congénitas y esa es la causa quizás porque la que hemos estado luchando y luchando con algo que no hemos podido vencer una de las causas por la que Noé halló gracia en un pacto en el que todavía no estaba del pacto de la gracia fíjese que impresionante porque los que estamos bajo el pacto de la gracia somos nosotros pero Noé halló gracia fue porque cuando Dios revisó su génesis su genética espiritual él no la había ensuciado dice que él fue perfecto en sus generaciones ¿cuántos quieren que el reposo llegue a su vida este año? Noé significa reposo Noé tenía reposo en parte porque sus generaciones eran perfectas delante de Dios Dios no nos está llamando a un imposible nos está llamando a que alcancemos algo que podemos obtener por medio de la misericordia de él le voy a contar una intimidad mía pero usted no se la cuenta a nadie ¿sí? ¿verdad que no? de aquí de la vida verdadera no sale fíjese que yo he peleado con el sobrepeso por mucho tiempo y analizando todo esto de la gestación y el porque yo me doy cuenta que mis hermanas son delgadas ellas no no tienen ese problema ¿verdad? entonces yo decía pero ¿por qué yo tengo este problema? pues ¿por qué me gusta tanto comer? ellas tienen hambre se satisfacen y ahí lo dejan pero a mí yo soy golos a mí me gusta la comida mire me estoy desnudando yo para que usted aterrice de lo que le estoy hablando entonces un día yo me puse a pensar que yo nací un 27 de septiembre por si no sabían nací un 27 de septiembre y mi papá me contó que yo fui el resultado de una reconciliación entre mi papá y mi mamá fíjese usted ¿quiere que le cuente todo el chisme? allá donde mi papá vive el patrono católico es el niño Dios quiere decir que el purrún grande allá es el 25 de diciembre y mi papá en el año 1967 era el alcalde del pueblo nunca los había visto tan interesados en una historia entonces hacían un baile que era el baile de la feria pero en aquel pero en aquel tiempo conmigo los bailes eran bailes de vestido largo de peinado pomposo y casi bailaban el vals ¿verdad? entonces el alcalde no podía faltar bueno mi papá tampoco era cristiano en aquel tiempo y entonces va con mi madre a la a la fiesta y estaba ¿quién cree que estaba ahí? la reina de la feria y el alcalde tenía que bailar con ella y entonces él empezó a bailar con ella ¿y quién cree que estaba bien contenta? mi mamá y es que mi papá era bien guapo lamento decirle entonces ella se dio la vuelta abandonó la fiesta y se fue a la casa bien brava es que mi familia las mujeres casi no somos enojadas entonces él cuando percata que su esposa no está en la reunión se dirige a la casa y ahí es cuando fui concebida yo un aplauso al señor por eso pero yo me pongo a pensar que se come un 25 de diciembre en día de feria de fiesta de gala y ese día fue yo nací nueve meses después en el año 68 dos días después del 25 fíjese le cuento el chisme entonces yo me puse a pensar ¿será que lo que mi mamá comió ese día no me afecta hasta la fecha porque en esos días uno no se mide bueno nosotros no celebramos tales fiestas pero póngale cuando la celebramos entonces yo digo ¿no será que es desde mi génesis el problema desde la genética desde desde que es congénito que fue mientras estaba en gestación y que por eso a mí me cuesta pelear tanto con eso entonces yo quiero hoy cuando tome la santa cena porque el antídoto es la santa cena porque entonces mire pues las enfermedades congénitas en lo natural no tienen alivio no tienen cura así nació dicen ¿verdad? cuando dicen así cruz de calavera así nació ¿ha oído ustedes esa frase? es que fíjate que así nació tiene síndrome de Down no hay cura solo terapias para mejorar el estilo de vida pero no lo pueden curar pero eso es el humano pero ¿qué hay imposible para Dios? además él a nosotros nos está ofreciendo que seamos perfectos en nuestras generaciones que participemos de su naturaleza ¿cómo se puede casar él con nosotros como iglesia como esposa si no compartimos su genética? no se va a casar él con una de otra especie el pescado y el perro se enamoraron y se quieren casar ¿va que no? el pájaro y el canguro el ruiseñor y el canguro se pusieron a platicar una tarde y ahora quieren formar un hogar porque se llevan bien no se puede hay diferentes carnes dice la Biblia de una carne está hecha el hombre de otra carne están hechas los peces de otra carne están hechas las aves de otra carne están hechas los mamíferos los animalitos porque nosotros también somos mamíferos el señor se quiere casar con nosotros pero tenemos que participar de su naturaleza y una de las formas de participar de su naturaleza es tomando santa cena entonces yo te quiero decir hoy que cuando tomemos la santa cena tú te acuerdes de ese problema con el que tú has estado peleando y que recurres otra vez a lo mismo y otra vez vuelves a caer en lo mismo y hasta tú mismo ya te caíste mal que no logras vencer eso y le digas señor hoy te pido perdón por las iniquidades que están en mí desde el vientre de mi madre cuando yo estaba en gestación y que me ayudes porque yo sí quiero tener tu naturaleza yo ya empecé a trabajar con este rema en las ministraciones y quiero decirle que el plan de Dios nunca fue que nos quedáramos en iniquidad en transgresión y en pecado la biblia dice en éxodo 34 versos 6 al 7 que el señor es compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado que se preparen los esposos porque todas nos vamos a adelgazar hermanas cuántas dicen amén gloria dios diga hoy le vamos a entregar al señor todo lo que desde nuestra genética nos está molestando lo del adelgazar era una broma pero en realidad tenemos que pelear con un montón de cosas yo le pongo ese ejemplo porque para mí es fácil y le pongo el ejemplo que conozco que es de mí misma pero usted sabrá con qué está peleando a mí me tocó pelear con mi temperamento mucho tiempo me tuve que vencer en batalla tuve que matar a Beatriz y dejar que saliera Débora para que esa ira ese enojo la gente que ahora dice ay la pastora se enojó no saben que es que yo me enoji yo me endemoniaba yo digo que haber estado contaminada pero el señor me liberó pero eso sí yo sabía que en mí había doble ánimo ¿sabe qué? Santiago habla del doble ánimo de tener dos personalidades diferentes bipolar le dicen ahora va y entonces yo podía estar de lo más tranquila disfrutar de una tarde y de repente salió el monstruo Fiona y arruinaba la tarde arruinaba la vida de mi familia empezaba las molestias las caras teníamos la desgracia en mi familia que hablamos con la cara entonces era un problema eso pero cuando yo venía delante de Dios yo lloraba hermanos y le decía señor yo no quiero ser la otra yo quiero vencerme en duelo doblegar mi alma delante de ti y que salga a luz la generación en que tú quieres que yo tenga para mis hijos para mis nietos amén el plan de Dios es perdonarnos pero tenemos que reconocer como hizo David en el salmo siempre 51 4 del 2 al 4 dice lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas ¿a qué se refería él? al dictamen que le había dado el profeta señor y qué te puedo decir cuando vino Natán y me juzgó y expuso lo que yo soy ¿qué argumentos tengo? si yo sé que pequé contra ti ¿qué me queda? más que decirte por favor señor lávame límpiame de mi maldad de mi pecado y hoy el señor nos va a dar esa oportunidad con la santa cena yo le había dicho al señor señor yo quiero un día de santa cena porque eso es lo que es el señor me ha puesto en un rema con algunas personas que se han ministrado es ministrarles la santa cena para cambiar el génesis de esa persona su genética y puedan vencer eso pero hoy aquí congregacionalmente todos vamos a participar de la sangre de Cristo vamos a renunciar a nuestra naturaleza y vamos a vencer lo que nos ha estado venciendo en el nombre poderoso de Jesús pero eso sí Dios ama la verdad en lo íntimo y eso lo dice él en ese mismo capítulo uno tiene que ser honesto con misericordia y verdad se expía la culpa hay que expiar la culpa ¿quiénes quieren que la culpa sea expiada? bueno la misericordia la pone Dios y la verdad la pone usted entonces uno tiene que ser honesto con Dios y decirle señor si a mí le voy a poner un ejemplo señor si a mí me gusta el dinero me gusta ¿qué te puedo decir? me gusta le voy a poner otro ejemplo señor a mí me gusta la esposa de él ¿qué te puedo decir? me gusta señor ¿y qué hago? ¿qué hago pues? estoy poniendo ejemplos ficticios ¿verdad hermanos? a mí no me gusta la esposa de nadie aclaro porque como en estos tiempos señor yo le tengo envidia a ella yo le tengo envidia a ella te voy a abrir mi corazón porque de todos modos mire ¿para qué vamos a querer engañar al que no se puede engañar? que no se engañe el hombre Dios no puede ser burlado dice la escritura entonces hablarle con honestidad y decirle señor eso es lo es la verdad es la verdad me voy a abrir delante de ti me voy a exponer voy a reconocer lo que yo soy lo que me gusta lo que me arrastra lo que me regresa de vuelta a lo que tú aborreces y quiero ser libre hoy quiero ser libre hoy si tu problema es tu lengua que cada vez es que como dice el pastor verdad es que parece calcetín como así solo abre la boca para meter la pata si tú tienes ese problema y solo abres la boca y te metes en líos ¿por qué no refrenas tu lengua hoy? le dice señor yo te entrego mi lengua libérala hoy padre en el nombre de Jesús a través de esta santa cena porque o la gente que no tiene sabiduría se mete en problemas con lo que habla manzanas de oro con engastes de plata son las palabras dichas cuando conviene y como conviene dice en otra versión entonces hay que saber cuándo conviene y cómo conviene decir las cosas no siempre va a ser el momento y va a haber momentos en que lo más sabio va a ser quedarse callado calladito tenés buen pegue la biblia dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado y dicen ala él es bien sabio ¿qué? lo que pasa es que no habla pero el que habla en el mucho hablar hay pecado si tu problema es lo que tú hablas tienes que ser honesto contigo mismo y honesta contigo misma y entender y reconocer como reconoció él en ese versículo que ese es el problema que tú tienes y ya dejar de decir pero si yo no dije nada mal y que tiene que le haya dicho eso pues y que importa que le haya contado es un ejemplo entonces tipos de pecado que pueden venir desde el vientre pecado de tipo sexual yo pienso que ese debe ser bien común hermanos ¿cuántos habrán sido engendrados fuera de matrimonio hermanos? y ahora están peleando con eso ¿cuántos quizás son un desliz del papá o de la mamá y ahora están peleando con eso? ¿cuántos son producto de la fornicación aún dentro del hecho de su propia madre y su propia madre apuchica y eso ¿cómo será? dice usted ¿verdad? es que la biblia dice honroso sea entre todos ustedes el lecho sin mansía porque a los fornicarios los juzgará Dios usted le está hablando a gente casada que cometen prácticas fuera del orden de Dios aún estando casados y es por eso que Dios los mira que están en fornicación cometiendo actos contra la naturaleza y ese día quedó en estado la mamá del muchachito y ahora él no sabe por qué le toca pelear con eso aunque nació dentro de matrimonio cardíaco ¿eh? su madre se ha prostituido se ha deshonrado la que los concibió que limpia hoy el Señor toda genética otra cosa que puede venir desde el vientre es la humillación porque dice tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán y Canaán significa entre otras cosas humillado hay gente a las que la humillan por deporte y las humillan y después de eso las vuelven a humillar y cuando terminan de humillarlas las siguen humillando y hoy el Señor con su sangre preciosa con su carne con su sangre nos quiere cambiar esa genética ya ya basta de que nos estén humillando ya basta de que nos quieran tener bajo el zapato otra de las traducciones es mercader y me habla a mí de la avaricia porque dice en el siguiente versículo que le voy a poner acá dice por avaricia harán mercadería cuál es la diferencia entre avaricia y codicia la biblia los clasifica por aparte avaricia es cuando yo ya tengo cosas y nunca estoy saciada siempre quiero más y codicia es cuando yo quiero lo que no tengo ay qué lindo ese carro ay quién tuviera un esposo así ay miren ese vestido qué lindo dónde lo compraría desgraciada saber dónde lo compró avaricia ay quién fuera ella es la codicia no perdón esa es codicia y avaricia es cuando tú ya tenés y guardás y guardás y guardás y siempre quieres más un poco codo que no da por eso es que dicen viejo avaro para que se le quede avaricia es cuando ya tiene y no quiere dar viejo avaro nada se le cae entonces hay personas que desde el vientre traen ya avaricia porque su origen es cananeo desde su nacimiento hay personas que desde su nacimiento los están humillando hay gente que le dice a uno uno conoce casos de personas que dicen mi vida ha sido sufrir y sufrir y sufrir hermana sufrir me tocó a mí en esta vida llorar es mi destino hasta el final y salen de la casa de los papás a caer en una casa peor con el esposo o cosas así que uno oye hermanos la humillación la la gente que no logra salir del área sexual las personas que no logran salir del amor al dinero porque tanto la avaricia como la codicia es amor al dinero la raíz dice la escritura de todos los males desde la matriz dice el salmo 58 3 están desviados los impíos el jueves nos hablaron de los impíos ¿verdad? fue el jueves sí muy bonito estuvo el tema nos hablaron de que los impíos son como la paja que va a ser quemada ya sea en el infierno o en la gran tribulación y que hay características dentro de gente que se congrega que es cristiana que pudieran ser características de impíos y nosotros tenemos que rechazar eso en el nombre de Jesús que ser impío es cuando uno hermano deja la piedad de lado su comportamiento siendo cristiano parece inconverso es impío voy a ir rápido porque quiero que nos ministra en la la santa cena mentira desde la matriz están desviados los impíos desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras imagínense venir marcado con la mentira desde el nacimiento hermanos con qué razón se ora se reprende pero es una enfermedad congénita hace tiempo una hermana tuvo un sueño cuando yo estaba todavía batallando con mi temperamento y lo enojada que yo era una noche ¿cuántos vieron aquí aquella película que se llamaba Apocalupto? muy poquitos ¿verdad? levanten la mano bien sanguinaria esa película describía las tribus mayas como ellos hacían sacrificios humanos y lo pasaban así a lo crudo y a lo vivo ¿verdad? entonces esa noche yo vi esa película y me fui a dormir al día siguiente una hermana que venía aquí a la congregación me dijo fíjese hermana que yo la soñé a usted anoche soñé que yo llegaba a su casa pero ella nunca había visitado mi casa porque yo vivía en la capital y me describió mi casa su casa es blanca de dos niveles en la parte de atrás del comedor tiene unas puertas de vidrio grandes ella estuvo en mi casa y usted estaba construyendo algo en la parte de atrás y yo estaba construyendo algo en la parte de atrás entonces yo dije recorcho Liz la hermana me visitó anoche pero fíjese que yo llegué a buscarla y usted me dijo permítime y subió las gradas y en efecto la casa tenía dos niveles entonces dice que estaba en esa espera ella cuando de esa puerta de vidrio que daba para atrás entró un hombre semejante a Tecunuman con penacho como un guerrero maya y ella le dijo fuera de aquí no tiene permiso de estar aquí y el hombre no se movió fuera de aquí no funcionó fuera de aquí en el nombre de Jesús y el hombre no se movía de ahí ustedes entonces cuando ella le dijo la sangre de Cristo te vas el hombre se dio la vuelta y se fue porque lo que pelea la genética es la sangre acaso has peleado tú hasta la sangre dice la Biblia acaso has peleado tú hasta tu genética entonces cuando yo bajé ella me dijo hermana fíjese que ahí había un hombre y pasó esto y esto y yo le dije son mis ancestros que no me dejan en paz y es cierto de algún lado tenía que venir la violencia que yo tenía claro ellos lo exteriorizaban asesinando a la gente en estos dorados tiempos no se puede porque uno se va preso pero a veces dan ganas de ahorcar a la gente literalmente pero a mí ya no ya el Señor me liberó de eso entonces cuando yo estaba peleando con esos ancestros ella vio eso pero fíjese que ella recurrió a la sangre de Cristo desde la matriz hay quienes ya vienen mintiendo desde el vientre hay quienes ya vienen enojados usted no ha visto bebés con el sueño fruncido y amargadito el bebé eso se mira pero hay gente que tiene una facilidad para mentir son profesionales de la mentira y habría que pedirle a Dios que a través de su genética los cambie cogera hechos 3.2 y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo note que lo ponían en la puerta del templo el que es cojo puede caminar sí o no sí camina pero no camina parejo hay cristianos que caminan pero no caminan parejo que su caminar se les dificulta la biblia dice hagan sendas derechas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino la escritura también dice dan es serpiente junto al camino junto al camino que es lo que está la serpiente que es lo que está junto al camino la serpiente y dice que lo cojo se sale del camino hagan sendas derechas para sus pies para que lo que tienen cojo no se les salga del camino entonces todo aquello que hace que yo le dé de comer a la serpiente que está junto al camino son mis cojeras lo que hace que yo no camine recto delante de Dios anda delante de mí y sé perfecto le dijo el señor Abraham vamos a ver anda delante de mí vamos a ver cómo caminas quiero ver cómo caminas por eso tenía que ir adelante vamos a ver ponete delante de mí quiero ver cómo caminas va camina delante de mí y sé perfecto le estaba pidiendo perfección a un hombre imperfecto sabe cómo hizo que lo lograra le metió una H a su nombre ya no lo llamó más Abraham porque ahí fue donde le cambió el nombre y lo empezó a llamar Abraham y esa H cuando uno va a ver en el hebreo qué significa significa espíritu nosotros sólo vamos a poder caminar en perfección cuando caminemos en el espíritu entonces vamos a caminar perfecto sin cojeras y hay gente que su cojera es de nación como dicen tuyido había un hombre tuyido desde su nacimiento tuyido significa que está imposibilitado de moverse o de mover alguno de sus miembros y me recuerda al hombre de la mano seca se recuerda que el señor se topó con un hombre que tenía la mano seca tenía la mano tuyida la persona que en lo espiritual tiene su mano tuyida no puede recibir y no puede dar porque su mano le impide lo mismo que causa que no pueda dar le impide que pueda recibir Dios tiene que sanar hoy todo miembro que tengamos tuyido en nuestro cuerpo espiritual en el nombre poderoso de Jesús esclavitud dice no somos hijos de la esclava somos hijos de la libre pero la esclava también tuvo hijos y hay gente que cuando nacen ya vienen esclavos esclavos de que de aquello que les ha vencido según segunda de Pedro 2.19 tú eres esclavo de todo lo que te ha vencido me recuerdo de una vez que vi una anécdota en una revista de una persona que estaba haciendo compromisos de fin de año y dijo el otro año ya no voy a tomar ya no voy a fumar y ya no voy a excederme con la comida cuando empieza el nuevo año tiene le ofrecen el vaso de whisky y dice se le acabó viendo el whisky y dijo no gracias vio su vieja cajetilla de cigarros otro día y dijo no los arrugó y los tiró se había hecho un propósito de año nuevo se sentó a la mesa ese día su esposa le tenía paella y entonces dice que cuando vio a la paella un arroz le guiñó el ojo y le hizo así y dijo lo lamento pero voy a caer entonces uno es esclavo de lo que lo ha vencido a uno que era lo que tenía vencido a este hombre la alimentación no pudo resistirse al guiño del arroz dice volviendo al tema de la comida pero usted póngalo en cualquier ejemplo ¿qué es lo que a ti te vence? las redes sociales el fútbol las novelas los barbitúricos la marihuana la cocaína el cigarrillo el alcohol bailar pegado ¿qué es lo que a ti te vence? ¿bailar separado? ¿bailar solo? ¿bailar solo? ¿qué es? ¿las mentiras? ¿de qué eres esclavo? porque eso puede ser porque fuiste hijo de una mujer que estaba esclava de un padre que era esclavo y que por eso cuando tú naciste la esclavitud nació contigo los hijos de los israelitas que nacían en Israel ya nacían esclavos no tenían otra opción tenían que servir a los egipcios no conocían otra cosa que tener amos que usaban un látigo para dominarlos para sojuzgarlos y hay gente hoy que desde que nació todo le va mal todo le sale mal sus hermanos no les pasa así pero a ellos sí y todo les va mal y todo les sale mal nunca levantan cabeza nunca prosperan económicamente porque fueron hijos de una esclavitud que no les afectó a los otros pero a él sí y el Señor quiere hoy liberarnos rebelde nunca habías oído ni entendido nunca antes se te había abierto el oído yo sé bien que eres muy traicionero y que desde tu nacimiento te llaman rebelde la rebeldía es una de las características de Satanás todos los nombres de Satanás dan valor numérico 13 o 666 y el 13 habla de rebelión por eso la Biblia dice que la rebelión es como un pecado de adivinación como ídolos o idolatría y usted sabe que los ídolos está hablando de demonios según lo deja ver Primera de Corintios y Apocalipsis lo que sacrifican a los ídolos dice Corintios a los demonios lo sacrifican y no se cansaron de adorar a los ídolos y a los demonios dicen Apocalipsis entonces cuando está hablando de ídolos está hablando de una fornicación espiritual está hablando de adivinación está hablando de rebeldía contra Dios ahora llevémoslo a otro nivel y cuando el ídolo soy yo mismo cuando me complazco en todo lo que yo quiero no importa a quien atropelle no importa a quien se me ponga enfrente porque mi segundo nombre es egoísmo y pienso en mí mismo primero que en los demás y no me importa destruir mi hogar yéndome con alguien más porque yo estoy pensando en mi felicidad y no en la de la otra persona ni en la de los hijos eso es una rebeldía también porque es como idolatría pero en este caso idolatría de sí mismo idolatría por tu trabajo idolatría por tu privilegio idolatría por ¿qué más podría haber idolatría? ¿tu carrera profesional? ¿por tus logros? idolatría idolatría la rebeldía es como pecado de idolatría rebelde significa separarse el que está en rebeldía como entró en un 13 está separado de Dios otra de las cosas con la que a mí me tocó pelear en mi vida fue con eso seis hijos tuvo mi madre y ella decía mi hija sos la más rebelde de todos su pastora imagínense ustedes qué pena me da decírselo pero yo era la más rebelde decía él por llevarle la contraria me recuerdo que cuando iba a cumplir 15 años me dijo ¿sabes qué mejor que te acompañe tu prima? yo tenía una prima que era casi de la edad de ella que ella te acompañe y escojan todo juntas porque si mi mamá me decía qué linda esa tela no me gusta por llevarle la contraria pero el señor me ha enseñado con el tiempo que es bien delicioso obedecer a Dios y que el favor de él se empieza a derramar sobre la vida de una manera impresionante y todo te empieza a salir bien porque ya no eres tú sino que es hacer el deleite de él que Jehová sea tu deleite dice la Biblia y él concederá las peticiones de tu corazón separarse en el caso congregacional nos habla de alguien que va de rebaño en rebaño que no se establece en un lugar que le cayó un espíritu derrante hazme saber oh amado dice cantares uno siete de mi alma donde pastoreas donde harás recostar el rebaño al mediodía para que yo dice no ande errante para que yo no me separe de la congregación donde tú me pusiste donde tú me sembraste basta ya de estar pensando en irse pelee con eso en el nombre de Jesús el señor no le ha hecho nada porque estaba a pelear con él hay que perseverar hay que perseverar en congregarse también en mi familia sucedía un síntoma yo pienso que es una enfermedad congénita y ahorita vamos a terminar porque siempre que alguien tenía un problema yo no sabía que mis hermanos les pasaba lo mismo pero un día tuvimos una reunión los cinco porque uno de ellos ya murió y yo les estaba contando acerca de una experiencia donde el señor me llevó un éxtasis a ver alguien en mis antepasados en la rama materna y yo vi como una mujer no la voy a contar todo porque ahorita no hay tiempo esa mujer abandonaba sus hijos se subió en un camión donde llevaban destazados cerdos y se fue y yo vi a los niños así todos juntitos afligidos viendo como la mamá se iba y ella todavía se agarró así de algo en el camión yo vi cuando el camión arrancó y se la llevó miren eso fue tan real que yo podía oler el olor de la sangre del animal y sentí el calor del cuerpo del animal cuando lo estaban destazando un día le voy a contar a detalle ese éxtasis que tuvo entonces producto de eso en mi familia se movía este espíritu deseos de salir corriendo cuando había un problema que era lo que había hecho esa mujer y sensación de abandono que era lo que tenían los niños y se presentaban juntos entonces ¿qué era lo que impulsaba la necesidad de salir corriendo? la sensación de abandono no sentirse amparado ¿usted nunca le ha pasado eso? que un momentito en que usted dice no hay tiempo a mí no hay quien por mí me siento desamparado y quiere salir huyendo y lo peor es que nunca tenía donde irme huyendo pero cuando les cuento a mis hermanos me dicen a mí me ha pasado eso y la otra a mí también y la otra a mí también y el otro a mí también es ancestro es problema congénito probablemente saber desde cuando atrás venía para que esa mujer agarrara y se fuera nosotros nosotros tenemos que renunciar a todo espíritu de errante en el nombre de Jesús porque el Señor nos llamó a perseverar hasta el final nunca habías oído ni entendido nunca antes se te había abierto el oído yo sé bien que eres muy traicionero y que desde tu nacimiento te llaman rebelde la traición podría ser de nacimiento también especialmente si esa persona fue gestada en una traición inico aún dice aquí desde el vientre serás llamado ya le expliqué que inico significa alguien que no respeta ley alguna ni de hombre ni de Dios no le importa ceguera hay gente que le explicas la palabra le explicas le querés explicar lo de Dios y ellos están ciegos ellos no pueden verlo no lo entienden están ciegos de nacimiento póngase de pie y vamos a pedirle al hermano del teclado que me ayude póngase de pie porque vamos a ministrar ya la santa cena le voy a pedir a mis hermanos que traen los elementos y ¿cuántos quieren hoy? hoy no le voy a pedir que pase acá porque su ministración es la santa cena ¿cuántos se gozan de lo que el Señor nos va a regalar hoy? yo estoy contenta porque Él nos va a liberar desde nuestro nacimiento toda enfermedad congénita hoy va a quedar en los pies de Cristo tú ya identificaste qué es lo que a ti te cuesta qué es lo que a ti te hace regresar otra vez a desobedecerle a Dios una y otra vez y estás peleando con eso desde hace mucho tiempo el Señor quiere cambiar hoy tu genética tu génesis quiere darte una generación perfecta para ti y para tus hijos así como la generación de Noé que en sus generaciones en su genética estaba pura por eso el Señor lo metió al arca durante el diluvio y lo salvó solo a Él y a su familia porque ellos no se habían contaminado la Biblia habla en ese versículo de corrupción había corrupción en el planeta pero Él se había mantenido íntegro vaya tomando los elementos en el nombre de Jesús y cuando ya tenga su pan y su vino puede irse tomando puede irse sentando para que nos quede una evidencia de que usted ya tiene los elementos y quien nos va faltando y mientras eso pasa quiero que medite siéntese ahí ponga su vida delante de Dios porque vamos a tomar santa cena y no queremos comer ni beber juicio como dice la Escritura ahora lo tenemos que hacer con diligencia y tenemos que ir delante de Dios medite y dígale Señor yo póngase a cuentas primero y dígale en qué le ha fallado Señor yo te he fallado yo no había perdonado a tal persona pero hoy en el nombre de Jesús la perdono yo le hablé mal a tal persona pero hoy en el nombre de Jesús yo te pido que tú borres esa maldad ese pecado que está delante de ti tú sabrás cuán bienaventurado dice el Salmo 32 1 y 2 es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño esas son las palabras que yo quiero oír cuando yo pase de esta dispensación a aquella en donde me van a juzgar para la eternidad yo quiero que el Señor me diga cuán bienaventurada eres mujer porque no te culpo de iniquidad ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo soy libre iglesia la vid verdadera ministerios de venecer presentó la biblia fiel y verdadera 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 Gracias por ver el video.